Oigan, como decía Pepillo, Maite Perroni, que me caí perfecto, pues se separó de su novio Coco Stambuc, con quien vivía en pecado, ya lo dijo Pepillo, entre siete u ocho años estuvieron viviendo en pecado, porque pues no sé, ya se iban a casar. No pensé que traían la nota, Martita, por el amor de Dios. ¿Cómo vas a pensar que no, si estamos en todo? Ay, pero es que... No, y entonces ya le habían dado incluso el anillo. Pues que no, siempre no, que vieron que ya uno iba para acá y otro iba para allá, y entonces mejor decidieron separar los rumbos, y Maite está haciendo la segunda temporada de esta serie que hizo con Alejandro Spitzer, que es tan oscuro deseo, con Alejandro Poza y Spitzer, que la están... Buenísima. La están haciendo en los estudios de Pigmenio Ibarra. Ajá. Que ya ves que a Pigmenio de pronto le cayó una lanita y entonces invirtió en sus estudios. Oye, él está famosísimo en España. Ajá. Sí. Ah, pues según... Oye, tengo un amigo que está filmando también por ahí en esa zona, en esos mismos estudios, y dice que hicieron como una... ¿Quién es tu amigo? Es una amistad que tengo. Dice que es un cogedero en el foro. ¡Ay, cómo! ¡Un cogedero! ¡Ay, cómo! O sea, que él pasó y dijo, ¿qué está pasando? O sea, es que las nuevas escenas es una cosa. ¡Ay, las escenas! Yo pensaba que... O sea, que si tú creías que la primera temporada había estado tremenda, pues que ahora está más cachonda todavía. Y que decía santo Dios. Y es curioso porque aparte el... ¡Ay! El productor, fíjate, el productor director de la serie... Podríamos ir a dar una vueltita. ¿Verdad? Le voy a decir que si nos invita. A ver. Porque además... A ver, a ver, a ver. Le voy a decir que nos... Y te digo una cosa. El productor de la serie dicen que es medio mocho. Yo no sé si cuando están las escenas buenas hace así. ¡Díole! Pero que es medio mochilón y haciendo unas escenas tremendas, tremendas, que va a estar más buena la segunda parte. ¿Ah, sí? Que ahora sí parece que se va a desnudar por completo, Maite. En lo de quién mató a Sara, esta segunda parte no me ha gustado. No, a mí sí. Te digo en qué acaba, al fin ya no la vas a ver. Mira. El señor. No, no, no. El señor. Ya le voy a decir. No va a decir. Que no digas porque la gente no lo ha visto. Apúrense pues. Vamos a ver a Maite. Mejor, mejor. Personalmente, yo llevo ya meses de haber terminado una relación de siete años y medio. En pareja. Me encanta. Amo a Maite. Me encanta, me encanta. Soy fan. Está preciosa y es una niña, ¿sabes qué es lo que me gusta de ella? Educada, cariñosa. Que siempre está como muy ecuánime, muy así, nada payasita ni nada de como otras.